Bueno, queremos comenzar nuestro programa hablando de un deporte, de una práctica deportiva que no sé si les sonará, lo mismo el nombre no les suena, es el mushing. Ya digo, no es a lo mejor muy conocido, pero tiene pinta de ser muy divertido. Nos hemos traído por aquí al presidente de Amor de Mushing, que es una asociación que precisamente difunde y practica este deporte y cuya sede está aquí en el sur de Madrid, está en Parla, es Jorge Gutiérrez. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, David. Gracias por acompañarnos. Es verdad que lo del mushing, así como nombre, no es muy conocido, pero ¿qué es el mushing? Pues el mushing, digamos que es un deporte que antiguamente se utilizaba como medio de transporte y luego pues ya digamos casi hoy por hoy está precisamente destinado al deporte de los perros con los mushing, que son los que conducen a los perros. O sea, como un perro con trineos, por decirlo así. Sí, lo que pasa es que luego del mushing hemos sacado otras modalidades, como puede ser el patín, el canicross, el bailorín, entonces esto es todo deporte, digamos, a minoritarios y más ese que les pare muchos con uno o dos perros. Y te digo yo una cosa, ¿más fáciles de practicar en el sur de Madrid? Porque me dices tú dónde sacamos una nieve para que los perros vayan con los trineos, más complicado, ¿no? Complicado, muy complicado, sí, sí. ¿Y cuáles son las modalidades entonces en las que se ha transformado para poder practicarlo aquí en nuestro entorno? Pues tenemos canicross. ¿Qué sé cómo es? Que es correr. Eso, es correr con una línea, un arnés, un poquito amortiguador para que no haga daño los trineos al perro. Luego de ahí prácticamente lo mismo, cambia la bici, un patín, luego tienes car de tres, cuatro ruedas y de ahí pues ya los trineos grandes. Claro, hay muchas preguntas que se les ocurren a ustedes y que se me ocurren a mí también para Jorge. Por un lado, ¿qué aporta a alguien que le guste andar en bici o que le guste correr? ¿Qué aporta hacerlo, no solo con la compañía, sino estar tan directamente ligado, atado, por decirlo así, a un perro? Bueno, aporta todo. Para mí todo porque tienes el campo, la montaña, tienes el deporte y tienes a tu mejor amigo contigo. O sea, que tienes ahí una afinidad de cosas que te sientes cuando vas con ellos a hacer deporte muy bien, muy bien. O sea, te sientes muy compenetrado con tu animal o tu amigo. Supongo que tanto el humano como el animal tienen que acostumbrarse a correr así, ¿no? Porque no tiene que ser cómodo. Yo pienso muchas veces más incómodo para el animal, a lo mejor, que está un poco ahí como coartado, ¿no? Para no poder correr más. No, hombre, todo se basa en un entrenamiento. No es cogerte la bici y por eso te vas a correr como un loco. Hay que enseñar al perro las órdenes, izquierda, derecha. Hay un ritmo adecuado para ese perro y sobre todo en mucho entrenamiento. O sea, se trata de llevar un control exhaustivo del perro, de las patas, las amodillas, la alimentación, que hay que darle más aporte de proteína. El perro piensa que al final es como un deportista de élite. Entonces necesita todos los cuidados. Entiendo también que habrá algunas razas que sean más fáciles que otras para adaptar y para entrenar, ¿no? Eso es. Generalmente las razas que se utilizan son perros de caza o de categoría nórdica también. Pues huskies, malamutes, amolledos, arascanos y toda esta variedad de perros medianos con pecho fuerte son los que más se utilizan. Oye, ¿cómo es el entrenamiento? ¿Dura mucho o es muy largo? Pues ya depende de dónde vas a competir. Porque tenemos carrera de sprint de 5 o 7 kilómetros, tenemos de media entre 20 y 25 y luego ya tenemos las largas carreras, las que todos soñamos algún día pueden participar. Hablamos mejor de 1.000 kilómetros, 300 kilómetros. Entonces aquí, por lo que estamos en Parla, estamos en media. Hacemos unos 20 que puede estar una horita y media, dos horas, en hacer los kilómetros. Yo creo que es un tiempo muy bueno para los perros y con todas sus paradas para descansar, claro. Bueno, entre otras cosas, este club organiza el día 23 y 24, la primera carrera de musim Villa de Temble, que ahora hablamos de ello. Pero, por ejemplo, ¿y en Parla, en esta zona donde entrenáis? ¿Por las zonas de los alrededores de Parla salís a correr o cogéis los perros, los montáis en el coche y salís a algún otro sitio? ¿Cómo lo soléis hacer? Pues hacemos un poco de todo. Depende muchas veces del tiempo que tengamos. Bueno, nos quedamos por la zona de Parla, que es todo campo. Podemos de Parla Pinto, Barla de Moro. Entonces ahí tenemos opciones para salir al campo y correr. Que no, pues nos vamos a la montaña, aquí a la sierra, que la tenemos cerquita. Y el caso es salir. Y cambiar al perro de ruta, que también es muy divertido para ir, no sé si es algo monótono. ¿Y los perros se lo pasan bien también? Bueno, es que se le sale hasta la sonrisa. El perro cuando hace su trabajo, porque al fin y al cabo a él le gusta correr. Muchas veces ha nacido para esto. Y el que no, no va a estar ahí. Porque dice el perro que no corro y no corro. Oye, yo no sé cuál practicas tú, Jorge, de todas las modalidades que hay. O si practicas varias. Pues empecé con un canicross, corriendo. Luego hice el joring, que es patinando con el perro. Y luego ya va el joring, que es con la bicicleta. Y porque da la sensación que es una imagen que se ve cada vez más, ¿no? La de los corredores, o sobre todo corredores, yo creo. Y gente con bici también. Pero yo mi impresión es que sobre todo corredores. Da la impresión como de que el perro tira de ti. ¿Eso es lo que se nota o no? ¿Cómo es la sensación? ¿Qué es lo que uno siente cuando practica mushing? Pues el perro realmente lo que tiene que hacer es su tirar. Pero tú también tienes que ayudarle. Y más cuando tienes un perro, dos perros. No vas a hacer que lleve todo el trabajo el perro animal. Entonces el perro va ayudándote a tirar. Y tú vas detrás dando pedaladas. Ayudándole también. Entonces llega ese momento a una velocidad justa, que el perro va a gusto, tú vas a gusto. Y eso te lo va pidiendo con el tiempo y los entrenamientos. El perro te pide más. Eso lo notas enseguida. ¿Te he entendido que esto se puede practicar con un perro o con varios? Sí. En categoría bici, por ejemplo, en media tenemos hasta tres perros, si queremos en la bici. ¿Y tú lo sueles practicar? ¿Con uno, con dos? Con dos y dentro de poco con tres. ¿Con tres? ¿Y cómo es eso de llevar a tres perros tirando de ti en una bici? Que es una cosa... No sé si tiene incluso riesgos. ¿Tiene riesgos a la hora de inestabilidad y eso? Como todos los deportes tienen su riesgo. Un perro bien entrenado que no se te pare, que no te salga una liebre en el camino, que se va corriendo. Pues esta cosa hay que entrenarla sin salir mucho, que el perro vaya preparado. Porque fíjate, te sale un gato, te sale cualquier cosa y puedes ir con la bici... A la cuneta, lo más fácil, ¿no? Sí, sí, sí. Y es un deporte costoso, quiero decir. Bueno, una bici, perfecto, no es que cueste mucho, pero ¿tiene que estar adaptada esa bici? No. ¿Cómo es? ¿No? No, una bici normal, que tenga freno de disco, unos buenos frenos. Y más que nada es caro por el tema de si tiene más perros, más vacunas, más mantenimiento, más cuidados, el tema de botines, alimentación. Al final es un dinerito. O sea, es un dinerito para poder mantenerlos y tenerlos bien, claro, porque eso se trata de tener al animal bien. Efectivamente. ¿Cuántos días a la semana más o menos suele salir? Pues estamos saliendo unos tres, cuatro días. Ahora, pues con este tiempo nos toca mucho madrugar porque tenemos cuatro días buenos y cuatro malos. Claro, efectivamente. Bueno, hablarnos de esa primera carrera que organizáis en Temble, que es el día 23 y 24. Pues una carrera es Villa de Temble, que dentro del circuito de media distancia, Coparión, y estamos muy contentos porque el club lleva realmente dos años y poquito desde que me nació y es una carrera que siempre he querido hacerla en Temble, que considero que es un pueblo mío. Y luego, pues todos los comerciantes y el ayuntamiento de Temble, que nos ha ayudado mucho a que esto sea posible, ayudándonos en todo, colaborando. Y luego allí tenemos un paisaje muy peculiar, también es La Mancha, tenemos mucho llano y las carreras se ven muy bonitos desde lejos, ya verán tantos perros. Es bonito, ¿no? Supongo que no solo practicarlo, sino verlo, ver la unión del hombre y el animal tirando los dos, tiene que ser una cosa muy bonita, ¿no? Claro, desde allí, pues nosotros tenemos dos, tres perros, pero nosotros llevan seis, llevan ocho perros en un carro de un triciclo y es una pasada verlos todo seguido. Como he dicho, como paisaje es muy amplio y luego es muy bonito la zona aquella. Yo creo que se lo van a pasar todos los que vayan genial. Oye, ¿y desde que empezasteis notáis como que hay más afición, que cada vez se ha interesado más gente o incluso que veis a más gente practicándolo por Madrid o por el sur de Madrid, ¿eh? Está claro que esto es un deporte al alza. Cada vez mucha más gente y como he comentado, lo que más se ven es canicross o bici. A la bici se le ven menos porque corren más si te vas más lejos y te ven menos. El canicross y a cabo, pues si te pones el barrio, un carril bici, todos nosotros somos más de salir por el campo. Pero sí, sí, son deportes que más se practican. Bueno, ¿y qué te aporta a ti? Pues un 10. Yo salí con mis animales, venlos contentos, deseando salir. Es que lo disfrutan, lo llevan en la sangre. Entonces tú vas con ellos y te compenetras sin decirles nada, el perro va haciendo su trabajo, tú nada más que izquierda, derecha y le ves que es feliz. Oye, ¿cómo se marcan las indicaciones, las instrucciones? Que antes te he escuchado decir que hay que enseñarles a que obedezcan y eso ¿cómo se hace? También con entrenamiento eso, ¿sí? Sí, puedes decir cualquier palabra que sea cortita que el perro entienda. Ha, G, izquierda, derecha, stop, Ari, son palabras cortitas que se le repiten mucho al animal para que sepa ya exactamente cuándo tiene que girar a la izquierda y cuándo tiene que girar a la derecha. A nosotros realmente no da igual, porque uno o dos perros mueven la bici y giras donde tú quieras, pero los que llevan grandes perros, llevan ocho perros, necesitas tener alguien que, un líder, en este caso, que sepa un perro guía que la orden se la marques y lleve a todos detrás. Bueno, pues es este deporte, el mushing, que seguro que a lo mejor ustedes cuando pasean por las zonas de alrededor de nuestros núcleos urbanos en el sur de Madrid han visto a gente, pues eso, corriendo con los perros atados, a ellos, al pecho, o gente en bici también con los perros. Bueno, pues ellos son los que practican mushing. Es un deporte que está en alza, como nos ha dicho Jorge Gutiérrez, que es el presidente de una asociación Amor de Mushing, que está en Parla y que organizan el próximo 23 y 24 de enero la primera carrera Villa de Temblecrime, Jorge. Nada, iría a recordaros que las inscripciones se acaban el 20 de enero, para que no dé tiempo a poder organizar, porque hacemos zona de control, que tienes que bajarte, picar la tarjeta, demostrar que ha pasado por esa zona, y entonces esa información la tenéis toda en la página de www.amordemusing.es, ahí tenéis toda la información relacionada con la carrera Villa de Temblecrime. Y si alguien tiene una mascota, pues esto me gustaría hacerlo también a través de la web, se puede informar. Eso es, que hable con nosotros, y nosotros le enseñamos, sin compromiso, y ya te digo, que lo que queremos es que la gente sepa hacer bien este deporte. Muy bien. Oye, Jorge, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, hasta luego. Un saludo. Bueno, vamos a continuar en nuestro hoy por hoy, lo hacemos ya con las noticias, se va a sentar por aquí Víctor Rodríguez. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenos días.